hola cómo están esta vez les traigo el review del juego god of blades este juego de plataforma bastante sencillo de su forma de jugar y para empezar tenemos el estilo campaña o eternal que es como ir avanzando sin fin y el estilo campaña nos permite ir viajando a través de ciertos planetas podríamos decir un cierto espacio con nuestro héroe e ir luchando contra distintos enemigos acá por ejemplo voy a mostrar el primer escenario el primer mundo por así decirlo que se llama invasión tenemos dentro de este mundo varias otras otras etapas y de lo que se trata este juego es ir con nuestro personaje principal y derrotando los enemigos que van apareciendo es bastante psicodélico en el juego la presentación la forma de contar la historia es bien interesante y es bastante poco común obviamente no se los voy a mostrar ahora para que podamos ver el juego pero en este caso pueden elegir también entre un hombre y una mujer que es el personaje principal y pueden elegir también ciertos tipos de espada los cuales pueden ir desbloqueando a medida que van avanzando acá podemos jugar que es obviamente hacia abajo para golpear también para la terminación como dice hacia arriba cierto y también hacia adelante como muestra acá pueden bloquear también los ataques del enemigo ya lo cual nos va a decir ahora eso es el parro tienen que ser hacia atrás y bloquear el ataque de verdad que te puedo ver muy muy bueno si bien lo podría decir que aquí tenemos los poderes decir cada espada antes y contando lo que quería decir cada espada tiene un poder especial ese poder cuando se nos llega nuestro nuestro círculo acá abajo lo podemos utilizar para matar enemigos de masa o los jefes que van apareciendo a medida que vamos avanzando avanzando este juego salió ya hace aproximadamente un mes la apple store y está si me equivoco a 0,99 y la verdad que es bastante bastante bueno bueno a cada medida que vamos avanzando en las misiones se les va llenando esta barra como experiencia la cual les permite ir a comprar nueva espada y cada una como les decía tiene un poder en específico y una espada que le le hablaba por ejemplo siempre comienza el juego en inferna la espada si por ejemplo si es más grande pesa más y por ende el personaje se demora más en dar los golpes o si es más larga o si es más ligera también puede ser más rápido por ejemplo esta espada que es bastante larga pero un poco más ligeras es más rápido para y también tiene más rango para pegar como se encuentra acá los gráficos son muy muy buenos y lo otro que tiene por ejemplo que pueden hacer una combinación como se ve aquí que si le golpean a un enemigo ese enemigo sale volando y le pega a los que vienen apareciendo al final de cada etapa como les decía hay siempre un jefe el cual en algunos casos es sencillo de derrotar y en otros casos es bastante difícil pero más que nada es eso o sea ir avanzando a través de 5 o 6 niveles que tiene y en cada nivel en cada nivel en la campaña tenemos alrededor de 6 escenarios se los recomiendo es bastante bueno comprenlo y para esta para iphone y para ipad y no se van a repetir espero les haya gustado el review y nos vemos en otra oportunidad chau chau chau